El panorama en Centroamérica no es muy esperanzador ante la llegada del huracán Iota. Vamos a ver cómo se mueve a esta hora con la previsión de Paola Elorza, meteoróloga de Telemundo Miami. Te escuchamos. Gracias, felicidad. Bueno, las condiciones no son muy alentadoras para Nicaragua y para Honduras. Un huracán categoría 5, sí, porque Iota alcanzó a las 10 de la mañana hora del este las 160 millas por hora. Esto lo ubica en la categoría 5, la escala Suffer-Simpson, continúa su movimiento rumbo hacia el oeste, ahora 9 millas por hora. De seguir este movimiento estaría tocando tierra en las próximas horas, a finales de horas de esta tarde. Ya se encuentra a unas 100 millas de puerto cabezas. Este sistema entonces continuará desplazándose, dejando condiciones muy severas en cuanto al tiempo por los vientos, por las marejadas de tormentas, la fuerte lluvia que se espera hasta dos pies y medio de agua en algunas áreas y por supuesto esto conlleva inundaciones y deslaves. Es en todas las regiones montañosas. Ya para miércoles estaríamos hablando de una depresión tropical porque rápidamente una vez que entre mañana estaría perdiendo fuerza este sistema para transformarse en una depresión tropical de aquí a los próximos dos días. Pero por el momento condiciones muy peligrosas en cuanto a las subidas del mar, la acumulación de lluvia y los vientos catastróficos. Esto es todo lo que les tengo preparado por el momento. Regreso con ustedes. Gracias a Paula Elorza, meteoróloga de Telemundo Miami.